Shalom, ubraham, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy vamos a estudiar la página 32 de Masejet Sukkah. Vamos a comenzar al final de la página 31, donde nos quedamos en Mottaesh Shabbat. Volviendo a la Mishnah. La Mishnah nos había dicho que estaba Niktam. Niktam dijimos que era cortado, es decir, Niktam berrosho, en su cabeza. Es decir, lo que dijeron nuestros sabios, que es el ulab, que está cortado en su cabeza, no es válido. Rabuna dice, esto es solamente si está Niktam, cortado. Pero si está Nizdak, Nizdak quiere decir que está cuarteado. Bien, es Kashet. Pregunta la cámara, ¿ven Nizdak Kashet? ¿Y si está cuarteado es Kashet? Vea, Tania, tenemos una veredad que nos dice, lulab kafuf, es decir, un lulab que está doblado. Es decir, dice Rashid, como una persona anciana que se dobla hacia adelante, bien, igual el lulab está encorvado. Kabuts, kabuts quiere decir que de su parte central salen espinas. O Sadduk, que es justamente lo que estamos hablando, cuarteado. Akum, es decir, que está torcido como un magal, es decir, que está así doblado como una hoz. Pasul, todos estos son pasul. Harut, si está Harut, Harut quiere decir que se endureció como madera ya, pasul, también es inválido. Domele Harut, pero si parece que empieza a estar solamente así endurecido, kasher. Amar Rav Papa, dijo Rav Papa, de Avid Kehemnik. Es decir, estamos hablando aquí, en realidad, dice Rav Papa, porque vimos aquí que tenemos un problema. Dijimos primero que si está Sadduk, Nisdak, dijimos que era kasher. Pero la veredad dice que si está Sadduk, es pasul. Entonces, ¿cómo explica esto? Rav Papa dice, en realidad, este lulab que está cuarteado en su cabeza, sobre el cual dijeron que es kasher, y la veredad dijo que es inválido. ¿Estamos hablando de qué? De Avid Kehemnik. Es decir, que se abrió como un tenedor. Es decir, como un, que se bifurcó. ¿Sí? Como un, como un tenedor, lo dice aquí. Bien. Acum, Domele Magal. Entonces, ahora vamos a explicar todo lo que dijo la veredad. Dijo, este, este lulab que está inclinado como un magal, es decir, como una hoz, que es pasul. Amar Rav, dijo Rav. Lo amarán él a lefanab. Aval lejarab. Viryatehu. Es decir, estamos hablando, nosotros sabemos. Que el lulab tiene una parte delantera y una parte trasera. La parte que nosotros tomamos hacia nosotros es la parte de la espina dorsal del lulab. Es decir, la parte, la parte dura de la rama. Pero por el otro lado, se puede abrir así. Y ahí están las ramas que son dobles, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿tiene una parte delantera y una parte trasera? Dice, si está doblado hacia la parte delantera, ahí es donde es inválido. Pero si está doblado hacia la parte trasera, no hay problema. Ahora, dinosaf, otra ley sobre el lulab acum. Amar Rav Nachman. Un lulab que se torció, lis dadim hacia los lados. Kelefanab. Es como si se hubiese doblado hacia delante. Kelefanab dame. Y entonces es inválido. Que parece que es la misma ley que si se hubiese doblado hacia la parte trasera. Otra ley sobre este lulab de la mishna. Amar Rav, dijo Rav, hay lulab de salik. Behad hutsa ba'al mumhu upasur. Es decir, este lulab que solamente tiene hojas por un lado. Entonces, es como si estuviese defectuoso y es un lulab que no es válido. Es decir, otra vez, tenemos la espina dorsal del lulab. Solamente tiene ramas de un lado. Bien. Y de aquí no tiene ramas. Entonces, ese lulab es inválido. Muy bien. Vimos en la mishna y habíamos dicho. Un lulab shenifretzualab. Es decir, que se separaron sus hojas. Aj. Es inválido. Pero si se apartaron completamente, es kashev. Amar Ravapa. Dijo Ravapa. Nifretzú de avid ki jufia. Es decir, un lulab que se abrió de tal manera que parece como una escoba. Antes se hacían las escobas con las hojas del lulabim abiertas. ¿Sí? Ahora, nifredú. Pero si se separaron de ifru a frude. Es decir, que las ramas del lulab se separaron como las ramas de una palmera. Que la cabeza de esas ramas están apuntando hacia los lados. Y no suben por la columna vertebral del lulab. ¿Sí? Entonces, esas son las que son kashev. Va y Ravapa. Vino Ravapa a preguntar. Es decir, las dos ramas intermedias que están al final de la columna vertebral del lulab. ¿Qué se cuartearon? ¿Cuál sería la ley? Es decir, que si no tiene, si se le cayó esa tiyomet, entonces es pasul. ¿Acaso no es la misma ley entonces si se llegó a separar esa tiyomet? Dicenlo. No es el mismo din. Dice, si se cayó completamente, es diferente la ley. ¿Por qué? Porque aquí el lulab no está completo. Ica de hambre. ¿Y quiénes dicen? ¿Y quiénes dicen? Amar Rabí Matán. Amar Rabí Yoshua ben Levi. ¿Qué dijo Rabí Matán en nombre de Rabí Yoshua ben Levi? Nejelka hatiyomet naaseke mishinitla hatiyomet. Upasur. Es decir, que si se le separó la tiyomet, vamos a considerarlo como si se le cayó la tiyomet y entonces es inválido ese lulab. Ahora, ¿qué dijimos en la mishinah? Rabí Uda Omer. Que cuando se separan las ramas de arriba, que las ate arriba. Explica la Gemara cuál es el motivo de Rabí Uda. Tania. Así se enseñó. Rabí Uda Omer dijo Rabí Uda Mishinu Rabitafon en nombre de Rabitafon. ¿Por qué tiene que estar atado? Porque dice la Torah, kapot temarim. Kapot. ¿Qué quiere decir? Del lenguaje de kafut. Es decir, habíamos ya explicado que para Rabí Uda es Rabitafon. Kapot quiere decir algo que está atado. Kafut. Y si llega a estar separado, ven a atarlo. Amarle Rabí Nale Rabashi. Le dijo Rabí Nale Rabashi. Y mai dejai kapot temarim del lulabahu. Le preguntó Rabí Nale Rabashi. ¿Cómo sabemos que kapot temarim, las hojas de los datileros, estamos hablando del lulabu. Ema. Haruta. Hablemos a lo mejor. Puede ser una hoja de palmera que ya creció más de dos años o tres. Y ahora es como un árbol. Ahora, vaina kaput. Veleka. Dice, no. ¿Por qué? Porque tiene que estar atado. Y a esto no está atado. ¿Por qué? Porque ya se endureció. Yo no lo puedo atar si se endureció la rama. Veema. Digamos entonces. Ofata. Dice, ¿sabes qué? Corta. La. El árbol. En. En. En el tronco de la palmera. Que es un poco más suave. Cafut. Entonces, perdón. Responde la llamará. Que cuando. Se viene a decir. Kapot temarim. Cafut. Mijlal de Ica parud. Es decir. ¿Por qué dice kapot temarim? Algo que tengo que atar. Porque puede llegar a estar. Desatado. Puede llegar a estar desatado. Bejai. Cafut. Veomet. Veolam. Pero esto que tú me estás diciendo que cortes del tronco. Que aún es tierno de la palmera. Eso. Queda. Cerrado. Y siempre va a estar cerrado. Veema. Digamos entonces. Cufra. ¿Sabes qué? Tomemos entonces. La hoja de la palmera. Que no se endureció todavía. Totalmente. Bien. Tomemos esa hoja. Dice la llamará. Dice amar a valle. Dijo a valle. De rajea. De argenoam. De jona tibotea. Shalom. Dijo. Los caminos de la Torah. Son caminos agradables. ¿Sí? Y todo ella es. Shalom. ¿Sí? Así es como está escrito. Por lo tanto. No podemos decir que nos obliga a la Torah. De tomar. Esta. Cufra. ¿Por qué? Porque la Cufra. Se hace con ella. O sale de ella. Espinas. Y partes así. Y puntiagudas. Y lo vas a coger. Y no va a ser agradable. No va a ser dargenoam. Muy bien. Amar le raba. Tos. Eh. Tos fa'a. Le rabina. Así se llamaba. Veema. Tarte. Capé. De tambre. ¿Sabes qué? Tomemos entonces. Dos. ¿Cómo se llama? Eh. No me sale la palabra. Los dátiles. Dos racimos de dátiles. Vamos a decir así. ¿Sí? Dos racimos de dátiles. Tarte. Capé. De tambre. ¿Por qué? Porque está escrito capot. ¿Sí? Capot es en plural. Capot temarín. Bien. Dice la Torah. Dice la Gemara. Dice. No. Capot. Está escrito simbab. Simbab quiere decir que yo no lo puedo aplicar como si fuese un plural. Y entonces. Capot ketib. Entonces solamente es uno. Veema. Entonces digamos. Hada. Tomemos un racimo de dátiles. Le hau kaf karele. Dice. Si fuese un solo racimo. Habría dicho kaf temarín. No kapot temarín. Muy bien. Todo esto fue para aprender de por qué tenemos que tomar el lulav. Justamente como el lulav es hoy en día. La Mishnah nos dijo. Siné hara barzel. Es decir los lulavim. Del lugar llamado hara barzel. De la montaña de hierro. Que será. Dijimos que era kasher. A pesar de que las hojas son pequeñitas. Amar Abayé dijo. Abayé. Lo shanú. Ela. Sherrosho. Shelze. Magia. Lezad. Eikaro. Shelze. Es decir. Únicamente. Es kasher. Es el lulav. Si la hoja. Si. La cabeza de una hoja. Llega. A donde empieza. La siguiente hoja. Son lulavim. Muy. Muy. Muy poco. Poblados. Ni muy pequeñitas. Abayé. Abayé. Enrosho. Shelze. Magia. Lezad. Pasul. Pero si no cumplen esta condición. Es inválido. Ahora. Tania. Namiahis. Así también se enseñó. Tienes hara barzel. Pesula. Que los lulavim. Del hara barzel. Del monte de hierro. Es pasul. Veja. Anantnan. Y nosotros enseñamos en nuestra mishnah. Kasherá. Que es kasher. El ashmamina. Que aprendemos de aquí. Abayé. La ley de Abayé. Que diferenció. Entre un lulav. En el que llegan. Las hojas. La cabeza de la hoja. A la siguiente. Y la otra. Está ahí hablando de. En el caso en el que no llega. Es decir. Shmamina. Efectivamente. Esto es lo que aprendemos. Es decir. ¿Por qué en una se enseñó que no es kasher. Y en otra se enseñó que es kasher. Porque en una está hablando. De que. Realmente. La cabeza de una hoja. Llega a la siguiente hoja. Y en la otra. Donde se dice que no es válido. No está llegando. Dice. Veika. De Rami. Le Mirma. Ahora. Hay quien pregunta. De la Mishnah. La verita. Tznan. Así se enseñó en nuestra Mishnah. Si no es araba del kasher. Los lulabim del monte de hierro son kasher. Vea Tania. Y en la verita. Se enseñó que es kasul. Que no es válido. Amar a valle. Lo kasher. No hay dificultad. Canche. Rochosh. Es decir. Lo que acabamos de explicar. Abay explica. Esa contradicción. Y dice. En un lado. Donde es válido. ¿Por qué? Porque la cabeza de la hoja. Llega. A la parte principal. De la siguiente hoja. Y ahí. Donde dijeron. Que no es válido. Es porque la cabeza de la hoja. No llega. A la parte principal. De la siguiente hoja. Amar Rabí Marión. Amar Rabí Oshoa Ben Levi. Dijo Rabí Marión. En nombre de Rabí Oshoa Ben Levi. Veámbrele. Y hay quienes dicen. Tani. Raba. Barmari. Mishum Rabban. Yohanan Benzakai. Que fue. Que lo enseñó. En una verita. Raba Barmari. En nombre de Rabí. Yohanan Benzakai. Shkete temarot. Yesh. Bege. Benhinam. Es decir. Hay dos palmeras. En el valle. De Benhinam. Que es un lugar cercano a Yerushalayim. Veoleh Hashami B'nehem. Y sube humo de entre ellas. Vezehu Shashaninu. Y esto es lo que aprendimos en la Mishnah. Sineh Hara Bardel Kesherot. Estas son las. Las. Lulavim. Del Hara Bardel. Ahora. Y este lugar. Vezohi. Fitcha Shal Geinam. Este lugar es la puerta del Geinam. Muy bien. Estudiamos en la Mishnah. Un lulav que tiene tres tefajim. Y dijimos. Y también para poder moverlo. Kasher. La Gemara. Va a explicar este. Este tema. De cuál es el tamaño del lulav. Amar Rav Yudah. Amar Shmuel. Dijo Rav Yudah en nombre de Shmuel. Shihur Hadass Arba. Perdón. Shihur Hadass Ba Arabah. Sheloshah. El tamaño. De altura. Que tiene que tener el Hadass y el Arabah. Son tres tefajim. Es decir. Veinticuatro centímetros. El lulav. Arba. Y el lulav tiene que tener cuatro tefajim. ¿Para qué? Para que el lulav sobresalga de donde acaba el Hadass. Un tefajim más. Veinticuatro centímetros. Lulav. Un lulav que tiene tres tefajim. Y para poder moverlo. Es kasher. No necesitamos un tefaj de más. Explica la Gemara y dice. Ema. Vamos a explicar así la Mishnah. Es decir. Tiene que tener tres tefajim. Y un tefaj más. Para poder moverlo. En ese caso es kasher. Ahora. Amar. Es decir. Shumuel. Explica esto. Que de itle. Es decir. Como dijimos. Que incluye las ramas. Amar. Rabí O'Hanán. Explica esto. Que de itle. Como él dijo. Es decir. Que la columna vertebral. Tiene que tener cuatro tefajim. Y después. A partir de ahí. Suben las ramas. Ahora. Pregunta la Gemara. Sobre Rabí O'Hanán. Tajma. Ven y aprende. Sí. De este tefaj. Que está de más. Que incluye las ramas. Y no solamente la columna vertebral. Aprendimos en una veredita. Shi'ur. Hadás. Va'arabá. Shloshá tefajim. La medida de la Hadás y la Arabá. Son trece tefajim. Belulá barba. Belulá tiene que tener cuatro tefajim. Maylab. Bejá de Alín. Acaso no estamos hablando. Que esta medida es. Contando las ramas. Y no solamente la Shidrá. No solamente la columna vertebral. Pues esto es una dificultad. Para Rabí Yohanán. La Gemara de Shef. Dice. Levatme Alín. En realidad estamos hablando. Más allá de las ramas. Sin las ramas. Entonces pregunta la Gemara. Dice. Gufa. Justamente. Shi'ur. Hadás. Varabá. Shloshá. La medida de la Hadás y la Arabá. Son tres. Belulá barba. Y el Ulá. Son cuatro. El Rabí Tarfón. El Rabí Tarfón dice. Beamá. Batjamishá tefajim. Ah. Nuestra Amá. No es un Amá normal. La Amá que dice aquí. Rabí Tarfón. Es un Amá de cinco tefajim. Sabemos que un Amá normalmente tiene seis tefajim. Entonces. Amá Rabá. Shara le mare. Le Rabí Tarfón. Dice que Dios perdona Rabí Tarfón. Por esto que está diciendo. Ashta. ¿Por qué? Porque. Abot. Es decir. La Torah. Nos ordena tomar. Perietz Abot. ¿Qué es Abot? Shloshá tefajim. Tres tefajim. Beló. Mashkajinan. Batjamishá. Mibaye. Y. Puesto que la mayoría de los hadasim. Tienen esta. Ese tamaño. Entonces. Es un error. Decir que tiene que ser de cinco tefajim. Tefajim. Que no vamos a poder encontrarlo. Entonces. Explica la Gemara. Y dice. Kiata. Rabdini. Amar. Cuando vino Rabdini. Dijo. Para explicar las palabras de Rabí Tarfón. Dice. Amá. Batshishá tefajim. Haseota. Batjamishá. Dice no. Tu amá. De seis tefajim. Hazla como si fuese. De cinco tefajim. Haseota. Batjamishá. Ahora. Tzemehen. Que sale de aquí. Ahora. Quita. De estos tefajim. Quita. Shiloshá. Tefajim. Para el Hadass. Y el resto. Dejaselos al Lulaw. Para los Nanuin. Para los movimientos. Es decir que. De la. De la Amá de seis. Quito tres. En realidad son. Como si fuese cinco. Bien. Le quito tres. Que me queda. Me quedan dos. No me quedan tres. Y esos dos. Es la altura que me debe quedar del Lulaw. Kama Habuleu. Tlata. Ahora pregunta la Gemara. Estos tres tefajim. Sí. ¿Cómo tienen que ser? Tlata. Tres tefajim. Normales. Utlata. Jumshe. ¿Por qué? Porque todo tefaj. De una Amá. De seis tefajim. Lo vas a dividir en. Cinco. Entonces. Tienes otro. Quinto de tefaj. De una Amá. Que tienes que dividir en seis. Es decir. Si estás tomando. Seis tefajim como cinco. Tienes que dividir seis entre cinco. Entonces cada una. Va a ser tres. Y un poquito más. Kasha. Adishmuel. Adishmuel. Entonces aquí tenemos una dificultad. Adishmuel. Sobre Adishmuel. Ajá. Amar. Ajá. Amar. Rabiudá. Amar. Shmuel. Entonces por eso dijo Rabiudá. En nombre de Shmuel. Shigur. Hadás. Va. Rabá. Shloshá. La medida del Hadás y el Arabá. Son tres tefajim. Reata. Mamá. Rabuna. Amar. Shmuel. Y ahí justamente dijo Rabuna. En nombre de Shmuel. Alajá. Que repite. Responde. Alajá. Es como Rabí. Terfo. Responde. Dice. Lodá. En realidad. No hemos sido meticulososos en las medidas. Hemos enseñado tres tefajim. Y la intención. Es hablar. De tefajim. Que son grandes. Entonces dijimos que no son medidas exactas. Entonces dice. La Gemara Rechaza. Dice. Lejumra. Mi ambrina. Dice. Espérate. Cuando decimos que no somos meticulosos. Es. Cuando queremos ser más estrictos. Se puede decir así. Pero para ser más permisivos. Se dice. No hemos sido meticulosos. Kiata. Rabin. Amar. Cuando vino Rabin. Vino para explicar la intención de Rabí Tarfón. Amá. Bat. Hamishá. Tefajim. Aseota. Shisha. Es decir. Tu amá. De cinco tefajim. Hazla como si tuviese seis tefajim. Semehen. Shaloshá. Leadas. Quita tres para el hadas. Rachear. Leulav. Y lo que queda. El tefaj. Y un poquito que queda. Para el lulav. Kama. Habeleu. ¿Cuánto va a ser entonces? Es decir. Tres tefajim. Estos. En cuanto a los tefajim normales. ¿Cuál va a ser la proporción? Treu palga. Van a ser dos y medio. Sofzo. Kasha. Dishmuel. Dishmuel. A fin de cuentas. Tenemos una dificultad. Entre la opinión. De Shmuel. Con Shmuel. Y Zeloda. Responde la Gemara y dice. No fue meticuloso. Hainu. Lejum. Vehainu. Lejum. Y aquí hemos. No he sido meticulosos. Por el lado estricto. Vehainu. Lejum. Lejum. Amar. Rabuna. Amar. Shmuel. Alajá. Que. Rabí. Tartfón. Que dijo. Rabuna. Que dijo. Shmuel. Alajá. Es como. Rabí. Tartfón. Hasta aquí. Nuestro Dav de hoy. Lejum. Hasta ayer. Pronto estudiaremos la página 33. Tartfón. 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 Tartfón.